Los ánimos se calentaron durante la emisión de Venga la Alegría, el programa matutino de TV Azteca, pues dos de sus conductores se pelearon durante la transmisión y dieron mucho de qué hablar. Mientras se hacía la famosa sección Juego de Palabras, en donde todo el equipo de conductores se divide en dos equipos y juegan por saber quién adivina más palabras solo con mímica, fue el momento en el que dos de ellos intercambiaron mensajes que fueron subiendo de tono. Se trata de Horacio Villalobos y el chef Mariano Sandoval, que durante el juego iniciaron una discusión, incluso entre lo que se dijeron se escuchó ni que el programa fuera tuyo, el rating no eres tú, entre otras cosas. Pero a los pocos minutos dejaron ver que solo se trató de un juego, incluso intercambiaron cumplidos para enfriar la situación. No es la primera vez que los ánimos se encienden en ese programa, anteriormente William Valdés, Cristal Silva, Ricardo Cázares y Laura G se han visto en situaciones similares.